¡Suscríbete! Unusual videos, 163. Así que vamos de una vez. Ok, hay un canguro saltando por el medio de... ¡Ah! Perfecto. ¿Pero qué cojones? ¿What? ¡La estaba agarrando al revés! Vale, me iba a volar de todas maneras. ¡Ah! ¡La bestia! ¡La metió a la ventana en la primera! Espero que no me dé copyright esto de fondo, por favor. ¡Una Among Us! ¡Qué cojones! Ok, ¿por qué? ¿Qué? Ah, explotó. Perfecto. Ok, ¿les arrancó un pelo? ¡Hala! ¡Explotó algo ahí! Ok. Madre mía, ese ventilador da miedo, ¿eh? ¡Ese ventilador da miedo! Bueno, ya no. ¡Joder! ¡Mmm! En serio, el gato se sotó por un postador. ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡Qué cabrón! ¡Qué pendejo! ¡Le agarró con la mano el imbécil! ¡Pero! ¡A la bestia! ¡No! ¡Qué turbio! Bueno, turbio no, pero joder. ¡Qué extremo! Pero bueno, que le pase a ese perro. Madre mía, qué brillante es todo. Pensaba que no lo había visto. ¡A la bestia! Literalmente es una regadera en un fregador, güey. ¡Qué bestia! Menos mal que no siguió la canción, porque eso sí me daría copia. ¡No! Y le cayó todo encima. ¿Por qué, coño? ¿Qué? Es que lo sabía, lo sabía. Siempre pasa igual, si lo sabía. Ok, ¿qué están haciendo estos? Ah, pues a la mierda me han dado todo. ¡Mandaron todo a la mierda! ¡Espera que! ¡Pero qué! ¡Anda! ¡Pedazos que acaban de dar a la pared! ¡Qué cojones! ¡Pero que sean ocultos ahí estos gatos! ¡Ah, qué imbécil! ¡Y el otro viene y lo coge! ¡Ya Dios, ya está! ¡Pero qué le pasa! ¿Qué le pasa al gato? ¡Hala! ¡Venga ya! ¡Yo en el trabajo! ¡A la bestia que lo está quemando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Lol! ¡Ay, qué imbécil! ¡Pero qué le pasa al gato! ¡Pero qué le... ¡Pero qué le... ¡Pero bueno! ¿Por qué le dios los cojones? ¿A qué explota? ¡Maldós, máltalo! ¡Pero bueno! ¡Que le pasa! ¡Guau! Pero, ¿qué? Ok... Los policías en lugar de hacer su trabajo... ...hacen lo que... ...hacen lo propio, Pedro. ¿Qué demonios así girándome? ¿Qué? No entendí que pasó Hostias, esto es lo que estaba en la miniatura ¿Por qué siempre pasa igual, eh? Muestran algo y avientan otra cosa ¿Cuál es la gracia? Pero, en serio, avaricioso Ay, imbécil Pero bueno Ay, en fin Esto ha sido todo por este vídeo, gente Así que bueno Nada más que termine Y ya terminamos nosotros Pues bueno, gente Esto ha sido todo por hoy Y pues nos vemos en otra bella reacción Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!